¿Qué es el complemento de resultado? Analizamos ahora uno de los puntos gramaticales importantes en el HSK2 y es el complemento del resultado. ¿A qué nos referimos? Vamos a utilizar como ejemplo el verbo ver o mirar en chino, que es el verbo can. Aquí tenemos can y en rojo he puesto diferentes complementos de resultado que suelen acompañar a este verbo, por ejemplo, jian, can jian, o el complemento tau, can tau. ¿Por qué añadimos esto? Vamos a ver un ejemplo. La clave está en que se enfatiza el resultado de una acción. Aquí tenemos la frase, ta zu haofangla, ella ha hecho la comida. ¿Por qué se utiliza? Bien, en español muchas veces el resultado de una acción es obvio. Si ella ha hecho la comida, entendemos que la comida está hecha, que se ha realizado bien, que está preparada para comer. Pero en chino tenemos que ser más específicos. En este caso, how, vamos a ver que se utiliza para indicar que una acción ha terminado de forma satisfactora. Algunos verbos habituales que van a llevar complemento de resultado son, por ejemplo, can, tin, ji, zuo, etc. Vamos a ver algunos de estos complementos. El primero de ellos, how, cuando añadimos how a un verbo, queremos indicar que se ha completado una acción con éxito. One, simplemente, que algo se ha terminado. Don, tiene que ver con entender. Tien, sentir o percibir. Chen, transformarse. Zuo, error o equivocarse. Tao, alcanzar, puede ser una meta o un lugar. Por ejemplo, Womenshuetao, tiukola. Hemos estudiado la lección quinta. Hemos llegado a estudiar la lección quinta. Tiene que ver con haber completado, alcanzado una meta. Cai, estar en un lugar como resultado de la acción del verbo. Hay un uso muy habitual que ya conocemos y es el verbo vivir. Ha, chu, zai, ar, lou. Ou, él vive en el segundo piso. ¿Cómo se haría la negación? Pues vamos a utilizar normalmente me i ou. ¿Por qué? Porque estamos hablando de acciones que normalmente ya han ocurrido o no en el pasado. Así que, por ejemplo, Won me i ou kan jien, ni mama, no he visto a tu madre. Así que es una acción que no se ha producido anteriormente. Won me i ou kan bu jien, ni mama. Aquí estamos hablando en presente. No veo a tu madre. Won me i ou kan bu jien, ni mama. En este caso, No encuentro a tu madre. Ni t'in don t'adehua me i ou. Una forma de hacer las preguntas es colocando este me i ou al final. ¿Has entendido sus palabras o no? Vamos a ver algunos ejemplos. Ni t'in dao la ma. Ni t'in dao la me i ou. Estas dos opciones son válidas. En la primera estamos utilizando la partícula ma, al final de frase, para indicar preguntas de sí o no. En la segunda utilizamos me i ou. He visto a tu hijo. Wo kan jien, ni de haizze la. Él ha encontrado trabajo. Ta chao, tao kung zuo la. Chao significa buscar. Tao, alcanzar. Si busco y alcanzo la meta, pues evidentemente he encontrado. ¿Cuándo puedes terminar de leer este libro? Ni shemme shuhu kueyi khan guan zhe pen shu. ¿Has visto a mi amigo? Ni khan jien, wode pen yola me yu. La leche se ha convertido en queso. Niu nai, yun cheng, nai laola. He entendido la clase de chino de hoy. Wo ting dong, jintian de hain yu kue le. Lo he dicho mal. Me he equivocado al hablar. Wo shuo zuo la. Con todos estos ejemplos entendemos ahora mucho mejor cómo funciona este complemento de resultado. Recordemos, aunque el resultado de muchas acciones, en español es obvio, pero en chino necesitamos ser más específicos para indicar si algo se ha completado de forma satisfactoria, si hemos entendido, si hemos llegado a percibir, si algo se ha transformado, etcétera, etcétera. Todo esto se indicará con el complemento de resultado tras el verbo. Gracias. 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 Gracias.